no es posible eso crom culeado penca si nosotros descargamos el producto original tienen que asegurarnos que el o no si uno no lo descarga pirata de páginas x no es así de páginas truchas no lo descargamos de taringa de no sé de gratis juegos de gratis juegos no lo descargamos de ahí más encima chrome no me deja abrir facebook según esto no se encuentra en la página facebook.com si claro cosa no podía entrar a facebook en chrome no no me deja que chucha crom culeado penca weón descarguense todos ahora usen mozilla firefox que también es penca pero no tanto hay que usar otra weón hay que usar explorer weón todos somos internet explorer se te queda pegado si pero por lo menos me deja ver facebook por lo menos me deja ver facebook si la weón se me queda pegada la weón pero no importa por lo menos puedo ver gif pero tengo que admitir que aún aún uso chrome aún uso chrome todos usamos chrome siempre vamos a ocupar chrome siempre es adictivo aunque la weón te vaya mal siempre vamos a ocupar chrome siempre aunque hay un navegador que se parece a chrome que se llama que el ópera el ópera mini ah pero no 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 le gusta el ópera porque aunque lo único fome es que tu cuando te metí una página y después se raye el ópera como que no te cierra la página te cierra el navegador el navegador es puro abrir y te quedan abiertas todas las formas si te quedan abiertas todas las formas se mete tu mamá a tu computador y te reclama si por qué porque no te cierran las páginas no es como chrome que tu apretai control control shift n control shift n y te entra incógnito si no 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 que puta estas weón me caen mal son culeados weón son como gritan por weón uuuh 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 se que abrimos la fieles box y no se porque me dio por abrirlo es adictivo yo creo que tiene un mensaje subliminal si es que tiene de los 3 6 pues weón no se si estoy fijado pero tiene de los 3 6 ¿sabes por qué lo se? ¿sabes por qué lo se? por salfate weón no por salfate salfate lo dijo y si salfate lo dice es porque es verdad weón sigo porque salfate lo dijo weón si salfate dice que no se porque la gente dice no es que salfate es un chanta weón salfate no es un chanta es un sabio weón si que salfate dice que si salfate dice que uno se tiene un peo es porque es asi weón es asi si que salfate dice que si que si vaya al baño es por culpa de los aliens conchi tu mare bueno cuidao si salfate dice que si vaya al baño y es culpa de los aliens es porque es culpa de los aliens es por eso es por eso no hay duda de eso si po si po si te va a mal en una prueba es culpa de los masones no es culpa tuya es culpa de la lunaki po bueno salfate siempre va a tener la razón siempre va a tener la razón salfate siempre no hay no hay no podí dudar de salfate no podí dudar de él es que imposible dudar de él no se puede porque el sabe el estudio el sabe po el tiene contacto alienigenas el estudio pornografia sabias eso pornografia po el estudio eso si po el antes era el pelado de razer po pero el lo estudio el lo estudio lo estudio y lo re estudio po po que hay aqui el era el pelado de razers y engordo pelado de razers ch 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 vamos a tirar esta bomba descargar rest portar esta wea aaaah espero no buggearme de nuevo como la la semana pasada tan 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 aaaah ay no wey aaaah 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 wey ch culiaco Conchitumare, weón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está esto? ¡Ay, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Conchitumare, weón. Te oscuro, tú... ¡Ahí está! Conchitumare, conchitumare, conchitumare. Sé que estoy tan acostumbrado a... A la conchitumare, perra culia. ¿Tan acostumbrado a Chrome? ¡Muerte, perra, conchitumare! ¡Ahí está la chucha, perra culia, weón! Muerte. ¡Ah, la abuela! La abuela. Me mató, conchitumare, me mató. ¿Y qué? ¿Qué weón pasó? Firefox también es malo. ¿Por qué? Porque lo estoy usando y me hace escuchar mal el... el Skype. No te escucho bien. ¿Por qué? Yo sí te escucho bien. No sé, weón. Pero te escucho bajo yo, weón. O sea, de repente, como que... Habla así como que te escucha... ¡Ah! Así, weón. ¿Cómo? Así, weón. Así, weón. Así, weón. Así, weón. Así, weón. ¿Sabes por qué pasa eso? ¿Por qué? Salfate. Salfate, weón. Salfate, weón. Salfate... Salfate lo dijo y es por qué así, weón. Salfate. Salfate lo dijo. Salfate lo dijo. Oh, weón. La wea... La wea bugs. Salfate lo dijo y es todo. Esto es culpas Salfate. No, wey. Viejo culiao. Igual te violo. Esto es culpas Salfate. Siempre hay que hacer culpas Salfate. O sea, no es culpas Salfate. Es porque él no predice, él avisa Él dijo que iba a haber un temblor acá en el norte Y hubo un temblor acá en el norte Aunque fue de 0,2 grados, pero pasó Sí, nadie lo sintió Él dijo que iba a ser de 3 a... ¿Sabés por qué lo sentí? Porque lo sentí a 0, por eso pasó No me acuerdo de qué hora, hasta las 3 iba a ser el temblor El temblor fue a las 3, 2, pero estuvo cerca Estuvo cerca ¿Quién puede durar de él? ¿Nadie puede durar de él? Porque él avisó Él avisó si la gente... ¡Conchitumare! Si la gente no hizo caso, ya no es culpa de él Es culpa de la gente que no obedece ¿Qué vas a sacar esta cuestión? ¡No, no estoy! Ahora te escucho bien ¿Quién es? ¡No! ¡Conchitumare, hermano! Bueno, nos guleamos Ayude, me puedo sacar, güey ¿Qué? Me cagaron, güey No, 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 no me ayudan, güey Voy a morir Otra vez ¡Conchitumare, güeyo! Voy a morir de nuevo, güeyos No te escucho bien, no te escucho mal ¡Pero reviveme! ¡Oh, monos culiados! ¡Pesados, weón! ¡Me voy a morir! ¡Vos también de nuevo culiados, que te pego! Este cron está bloqueado ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Pelao! ¡Oh, oh, oh! ¿Dónde está? ¡Negro culiado, chula, pelado! ¡Ya! ¡Fuera de las mariconerías! ¡Concheto madre! ¡Ah, guatón culiado! ¡Ah, qué concheto madre! ¡Maldito clau! Así que de repente odio este juego, pero a la vez lo amo tanto Te escucho mal, ¿no? Te escucho mal, ¿no? No sé por qué te escucho tan mal Te escucho corta, ¿no? ¿Por qué me escucho corta? No sé No sé No Porque Salfate lo dijo Porque Salfate lo dijo Porque Salfate lo dijo Y Salfate lo dice es porque es así, ¿no? Salfate dijo que Michelle iba a ganar, ¿no? ¿Cuándo dijo esa wea? No, gordo, pero lo dijo Lo dijo en un asesomo Y se lo dijo en un asesomo Y se lo dijo en un asesomo Y se lo dijo en un asesomo Es porque es así, ¿no? Es porque es así No hay duda de eso Y fue así, ¿no? Y fue así, ¿no? Y fue así, ¿no? Bueno, todavía no sabemos si ganó Bachelet, pero... No, pero la primaria, pues, hijo La primaria la va a ganar Bachelet, hijo Esa vieja está comprando O sea, es que yo mil veces preferiría que saliera Matei, güa Sí, no, es que todas las viejas, las viejas esas las que van a comprar Para no darle el gusto a la vieja Kulia No, es todas esas viejas que van a comprar ahí al almacén Que pasan todo el rato hablando de... No sé, de la vieja del frente, lo que hizo Así que acocuchando todo el rato Esas votaron por Michelle Y los jóvenes que son terribles lojos y nunca se levantaron a votar Nunca fueron a votar Por eso... Por eso van a la vieja Kulia Por eso ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque yo me considero un Kulia que no fue a votar ¿Iba a ir a votar después? Nah Tienes que votar por Matei, pues Nah, si de tal Fai Kulia se fue a la mierda No tenemos que dejar que... Que la Bachelet... ¡Me va a matar! Conchetumare, morí de nuevo, weón No tenemos que dejar que... Que Bachelet gobierne de nuevo, bo Bachelet dejó la mierda, güero Nah, si Bachelet va a dejar la cagada La otra vieja Kulia, vos crees que va a ser lo mejor ¿A dónde, weón? ¿Cómo sabís? Nunca ha estado al poder, po ¿Cómo sabís? No podís jugar a una persona que no ha estado en el poder, po Me la paso, me la paseo, me la paseo Ah, prefería a una loca que ya conocí Que... Dejó el... La mamá... La mamá... Con el tsunami Con el tsunami Y con una persona que no conoce la estoy jugando Mi voto, mi voto, vale pico No, 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 vale pico Por pura que viví en hospice y no tenemos marco Si, bo No te preocupas Pero toda la gente... Toda la gente que perdió su familia ahí No te importa, te da igual A mí... Es que... Vos sabés que a mí me da igual todo, weón Entonces tú me conocí, weón Sabés que... Que a mí no me importa... Me importa una raja la política Por eso no fui a votar Me da igual la política Me da igual la política Porque esto... Es que... Weón... ¿De qué te sirve un weón que te prometa, te promete, no te cumpla? Sabiendo que no... Todo lo que te prometió no existe, no existe Nunca va a existir Nunca... Nunca existió, nunca va a existir Sí... ¿Por qué? Porque Salfate lo dijo Por eso pasa... Salfate lo dijo Salfate lo dijo, bo Es porque en verdad Cuando dijo que... Cuando un político promete... Después... Eh... Es que no te escucho nada, pero... Sí, vos Toda la razón Toda la razón Toda la razón No te escuché nada, pero toda la razón No dudo de tus palabras Listo, ahora sí va a poder grabar el Project 64 Cierra el fire, Fox, weón Ya lo cerré Y me sigue yendo así, no sé... Pero si tenís la misma cantidad de Megas que yo, weón Sí, no sé No... Es que sé por qué ¿Por qué? Porque Salfate lo dijo Culeado, ya, para la vuelta Pues si él lo dijo, weón Lo dijo Se va a escuchar mal la llamada, bo Se va a escuchar mal Y si Salfate lo dice es porque así, bo Sí, bo, y se escucha mal, bo Es así y será así siempre Se escucha mal la llamada ¿Sabéis por qué? Bueno, Culeado me robó las pastillas Ah, no, es pastero Pastero ¿Sabéis por qué? Ya, para la weón No, no, weón, de nuevo Maldito Shevrovsky No, por qué mero Toda la culpa de la tía de Shevrovsky Shevrovsky ¿En serio? Mono Culeado Mira, apareció Adivina, un musculoso Apareció un... Un tío Gerardo Apareció un... ¿Cómo está? ¡Conche tu madre! Tanque Culeado, weón Tío Gerardo me lo paseo Tío Eduardo Apareció el tío Gerardo No, el tío Gerardo No, el tío Gerardo Culeado Me... Y me persigue a mí no más, pues, weón ¿Sabes qué más querido? Que... El tío me quiere Pero me quiere ¡Quítate! El que te pega te quiere El que te pega te quiere El que te pega te quiere El que me pega me quiere Puta la wea Vamos a matar de nuevo, weón Mire, manzema se me laggea, puta Es que te escucho... Te escucho mal Estigo escuchando... No, es que toda... Toda la culpa tiene en Movistar Movistar, Culeado, weón O sea, es que voy a reclamar, weón Porque... No es posible... No es posible que... Que con la cantidad de megas Que... Que contraté me siga hallando Como el hoyo... El... El Internet Pero reviveme, puto Mierda Y se me cayó el micrófono, weón Revive, puto Negro Culeado Me voy a morir Ahora sí, espera Se me había caído el micrófono Puta la wea, conchetumare, weón Me voy a morir, weón Me voy a morir, weón Me voy a morir Me voy a morir, ¿por qué? Venga, encima veo... Veo el mapa de abajo, puto, eh Ah... Ah... Conchetumare, weón Me voy a morir Conchetumare, me voy... Ah... Por la chucha, weón Todos murieron, weón ¿Y cuánto... ¿Y cuánto ya ves jugando? Esta es la tercera partida que juego, weón Sí, pero... ¿Estás jugando en difícil? En hard? Sí Zara, cabrón, culiao Ya, ya... Pico A la mierda la estrategia Fíjate, conchetumare Pico con estos monos, culiao Yo digo... Que... No sé... ¿Qué? Que podemos ser tokens Quieres ser monos, culiao No, voy a jugar Super Smash No, no, voy a jugar Super Smash ¿Cuál es el de...? El de 64 Ese juego es prop Ese juego es prop Ese juego es prop Ese juego es prop Ese juego que no jugó esa opción Que no tiene vida No tiene infancia Más bien, el que no jugó esa opción Tiene vida Porque no... No se vio la vaca de estar jugando esa weón El tiene vida Tipo, no tiene... No tiene... No tiene un computador lleno de juego así Con una 3DS Con una carpeta que dice Anime Lleno de pura Anime Con la tele prendida Poster de Anime en todos lados Un póster de Evangelion que yo se lo di Un póster de Evangelion Un póster de... Un póster de... Slam... De Slam Jam Se está tirando a los palos mismo, weón Nah, weón Un... Un... Un pañuelín Un de Scout Sí, weón Sí, weón Ah, perro culiao Vinilos pegados Ese tiene vida Un cuadro... Un cuadro de 5 minas Pelado, weón Con el culo pintado Ah, negro culiao No te reír Ese tiene vida, weón Es que el Suscelu El Suscelu Tiene un emulador De... De... De Game Boy Con el Pokémon Esmeralda Con el Pokémon Esmeralda Me lo chupa Con un... Con un Magikarp Eh, negro culiao murió Conchitumá Qué guau Qué guau Tío Eduardo No, weón Está más doblado que la chucha El mono, weón Y se toca el poto, weón El culiao sucio ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Talfa te lo dijo Cabro culiao Talfa te lo dijo Talfa te lo dijo Negro culiao sucio Se toca el poto Se está metiéndolo en el ojo Mira Metelo en el ojo Oh, sí, oh, sí Oh, sí Y se lo mete, weón Y lo hace así con placer Y lo hace con placer El culiao, weón Sucio Señor negro, usted es un sucio Es que es... Es colombiano Es por eso, porque es colombiano Ah, es muy gallo Es muy gallo, weón Es Wilson por sus weón Qué guau ¿Dónde? Oh, creo que hay ahí Sucio her Tengo muy fuerte Un gordito Un tío Eduardo ¿Dónde está el tío Eduardo? Sí Se metió por aquí el conchetumar Puta, yo lo quería matar, weón ¿Es el tío Eduardo? Sí Es mi tío, weón Tenemos que jugar Tenemos que jugar sobre smash Al lane Sí 3 1 2 2 Oh, sí Doble pistola ¿Y qué pasa? No, pero... Cuidado ¿Y qué pasa? ¿Dónde iba, weón? Me perdí Me perdí, en serio ¿Dónde iba? Era para abajo Era para abajo, ¿cierto? Una pistola Bien, excelente No, no era acá No, no era acá Yo destruí esto ¿Dónde era? Me perdí Oh, estoy jodiendo a Link Sí, madafaca No A45 Pue la chucha, en serio Me dueleado, weón No, no, no No, no, no No, no, no No, porqué Si muero en esta partida A la chucha a todo No, no No, porqué Morí Yo sé que los estaba matando Estaba matando ¿Y qué pasa? Estaba matando a alguien ¡Naaa! ¡Mono culiao! ¿Puedes que te arrancáis culiao? Ven pa'ca ¡Mare quítate! ¡No! ¡Pero Mare! ¿Ves? ¡Mato yo solo! ¡Cúbreme que me curo! ¡Cúbreme que me curo! ¡Oh mira armas nuevas! ¡Esta está más OP! ¡Pico, pico, pico! ¿Puedes salir a la chucha? ¡Ey! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora me falta 8 más grandes para ganar! ¡No! ¡Aaah! ¡Mono culiao! ¿De nuevo? Recién me había curado. Recién me curé y ya estoy equipado a la caca. ¿Quién me cura? Nadie. ¡No! ¿Pero por qué reciben la estrella? ¿Por qué reciben la estrella? ¡Bien! 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 ¿Dónde hay que ir ahora? Me clavo la gran puta. Si me aparece una witch. ¡La witch! ¡Ah! ¡No! ¡Sale de ahí! ¡No! ¡No! ¡Sale de ahí más dentro! ¡Conche, tu madre justo tengo que pasar por ahí, ¿o no? ¡No! ¡Sale! ¡Aléjate! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Pero qué chucha! ¡Qué weón! ¡Qué weón más, weón! ¡Pero qué weón más! ¿Qué es el negro culiao? ¿Qué es el negro culiao? ¿Cómo es Luis? ¿Lo viste llamada o no? Uy chuliao dentro acá Perra culiao ¿Sabes lo que tienes que hacer? Es cuando esté ahí lanzarle una granada Cuando esté acostadita ¿Pero perra culiao? ¿Por qué se me arranca? Pero Pero Perra culiao no Por la conche tu madre Te apusta la naturaleza Canepa No voy a ser más pro Me voy a morir weon Pero mire los monos culiao no me ayudan Weon Mono culiao Weon 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 no te escuchai No te escuchai No le digo al otro weon no que no se escucha No weon No te escuchai No weon si no te escuchai No weon si no te escuchai ¿Qué? ¿Aquí hay un arma? ¿A qué le importa? ¡Vamos hueones! ¡Vamos hueonados! ¿Cómo se le ocurre acercarse a la glitch? Excelente, man Es que los yoshis se eliminan ¿Y sabéis por qué? Porque Salfate lo dijo Porque Salfate lo dijo Y si él lo dijo es porque hace Me maté de nuevo No hay que dudar de eso Salfate es un sabio No, Salfate no Nunca hay que dudar de eso Cuando escuchen algo Que decirle Salfate es porque es así Es así y será así Forever Él no predice, él solo dice lo que otros dicen ¿Cachai? Dicen lo que otros dicen ¿Y a este hueón qué le pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué se me va así? ¿Qué hay que hacer acá? A ver... Molotovs Ah, ahora me acuerdo Si Uy, ya no me gusta este emulador nuevo ¿Cuál emulador? Pastilla El... El... El mono culiao siempre me quita las pastillas Conchetumare Perro culiao No es 24 No me gusta La última del 6 El 1.7 No, no me gusta A ver... Me gusta más la 1.6 A ver... Y a ver... Esta... La pongo... Aquí... Y... ¿Dónde está la otra? Y esta... La pongo... Por aquí... Si... Como por aquí... Tu... 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 Tu, tu... Tu, tu Tu... 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 ¿Te serio? No? No me sé que nudi... No pienso que solo lo de silencio Es donde están... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cuidado, weón! No sé, no veo ni una wea ¿Cuánto hay ahí grabando? No sé, weón, pero que tengo que terminar esta puta fase, cuidado, weón ¿Pero para qué le ponen el card? ¿Por qué es el card? El card con ¿Te gustan los card con? Quítate, quítate, quítate No, yo escucho menos ¡Mono culiao, weón! Pico, pico, weón A ver, a ver Morí Me mataron Me mató mi propio equipo, weón Me mató mi propio equipo Te mató tu propio equipo Lamentable Encima seguía pegado, weón, chate madre Ya, chao Chao Mono culiao ¡Mira la puta madre! 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 ¡Gracias!